...que le había sido diagnosticada a mediados de 2009. Un cáncer que hizo que sus últimos meses fueran realmente muy, pero muy dolorosos. Falleció en su casa a las 23.30 de anoche, por lo avanzada que estaba su enfermedad. El desenlace era inevitable, la última semana ella ya estaba muy mal, dijo Lucho Avilés, quien era colega y además amigo desde hace muchos años de Susana Fontana. Desde que supo de su enfermedad empezó a tratarse con el equipo del sanatorio Flenis, fue operada, pero a fines del año pasado tuvo una recaída y hasta hace algunas semanas estuvo internada en una clínica del barrio de Colegiales. Susana Fontana, un referente del periodismo de espectáculos, fue una de las pioneras en desarrollar esta labor en televisión. En más de 40 años de trayectoria participó en numerosos programas como Radio Holandia en la televisión junto a Lucho Avilés y Jorge Jacobson, Radio Pasillo, siempre listos. Y además era miembro de Aptra, trabajó en Radio 10 y además fue también productora de musicales. Música 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 Gracias por ver el video.